Este es un 2014 Hyundai Tucson. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas